Amigos de MADtvSports, bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre los partidos de la segunda jornada del cuadrangular en la Liga Betplay Di Mayor 1-2022. Pero antes de continuar, los invitamos a que se suscriban, denme un buen me gusta y por supuesto, activen la campana para que les llegue todas las notificaciones que tenemos para ustedes. La jornada arranca el día de hoy con dos partidos, uno de ellos obviamente el más atractivo, que es el clásico entre Atlético Nacional y Millonarios. Vamos en orden cronológico, porque a las 6 de la tarde se va a escenificar el partido entre Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla. Un partido con un condimento especial, principalmente para el elenco Tiburón, que llega después de una dura caída y eliminación en la Copa Sudamericana a manos de Unión de Santa Fe en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Y va a enfrentar a un Bucaramanga que si bien viene de caer en Bogotá frente a Millonarios, dejó una cara muy competitiva, donde no le hizo nada fácil el trabajo al elenco Albiazul, quien ganó mediante un polémico penal sancionado por Bismarck Santiago con un cobro de Diego Erazo, que fue suficiente para llevarse los tres puntos para el conjunto Albiazul. Así que un Bucaramanga que en este cuadrangular a priori es el más débil, pero tendrá la oportunidad en condición de local de intentar enderezar el camino, ya que en la tercera jornada será visitante de Atlético Nacional y por parte de Junior sacudirse de ese revés terrible que sufrió el pasado jueves y retomar nuevamente las riendas del protagonismo para demostrar que es un equipo que sigue siendo gran aspirante a llevarse la estrella a mitad de año. Y ahora sí, pasamos al clásico de la jornada. Atlético Nacional contra Millonarios. Dos realidades completamente opuestas. En el elenco antioqueño, seis juegos sin conocer la victoria. La última vez fue ante la América de Cali en otro clásico precisamente, dos goles por cero. Y en su último resultado, si bien se trajo un buen empate ante Junior en Barranquilla, mantiene esa tendencia de no sumar de a tres. Por parte de Millonarios, es un equipo que hace cinco fechas no pierde. La última vez fue en el Hernán Ramírez Villegas visitando al Deportivo Pereira un gol por cero. Más allá de haber estado clasificado y sin inconvenientes, el equipo mantuvo con estos u otros nombres la idea de juego implementada por el entrenador Alberto Gamero y por eso le valió para terminar como uno de los líderes de todos contra todos y que en estos momentos también lo tiene el líder en este cuadrangular del grupo A por ganar su partido y porque con empates tiene allí el punto invisible como ese hándicap para avanzar. Así que es un partido trascendental e importante donde hay un honor, hay una historia que está en juego y por supuesto los puntos que son los que más valen. Y el día de mañana en el grupo B, Envigado será visitante de la equidad. Tendrá que ir a techo el conjunto naranja a buscar un resultado que se le escapó en el Polideportivo Sur frente a Deportes Tolima en un partido bastante accidentado por la lluvia, por la cancha en mal estado y sobre todo por el resultado abultado que sufrió el elenco naranja a manos del elenco pijao. 1-4 terminó aquella contienda y eso obliga a los dirigidos por Alberto Suárez a buscar la victoria en Bogotá. Plaza difícil ante un conjunto de equidad de Alexis García que también tiene bastante experiencia y una nómina bastante competitiva en este certamen. Este partido será a las 6 de la tarde. Y se cierra la jornada del grupo B con el duelo trascendental, el más atrapante. Tolima frente a Deportivo Independiente Medellín. Ampliamente favorito el conjunto de Hernán Torres, quien ha sido el único equipo capaz de dar el gran paso a nivel internacional clasificando a los octavos de final luego de derrotar al Atlético Mineiro en Brasil, en Belo Horizonte, nada más y nada menos. Y ahora tendrá que cambiar el chip y enfocarse en la plaza, en el fútbol colombiano frente a un Deportivo Independiente Medellín que quedó en deuda y además de eso dejó un sinsabor enorme tras esa eliminación prematura en la Copa Sudamericana a manos del 9 de octubre que también se quedó por fuera donde conocemos que en este grupo avanzó el Inter de Brasil. Ahora enfocado en la liga, solamente a los dirigidos de Julio Comezaña les queda luchar por conseguir ese primer lugar y precisamente Tolima es el gran rival directo del conjunto rojo de la montaña. Y así llegamos al final de este informe recordando que los horarios de los partidos son los siguientes Bucaramanga Junior 6 de la tarde y Nacional Millonarios 8 y 5 de la noche esto por el grupo A. Y el grupo B tendrá los juegos de Equidad en Vigado a las 6 de la tarde y Tolima Medellín a las 8 y 5 de la noche. Una segunda fecha que nos puede, digamos, dar algunas luces sobre quienes se perfilan para poder conseguir el gran objetivo de ser líder y acceder a la gran final del fútbol profesional colombiano. Un abrazo para todos y hasta la próxima. ¡Gracias!